Álvaro Peña conocido por su talento dentro y fuera de la cancha, jugador histórico de la selección boliviana por la única vez que Bolivia asistió a la Copa del Mundo en Estados Unidos en 1994. Ha recorrido diferentes partes del mundo, ya sea como jugador en Colombia y Chile y como entrenador en Ucrania. Llamado también a los mejores equipos de la Liga Profesional de Fútbol en Bolivia, Blooming, Oriente Bolívar, entre otros. Nuestro invitado especial en Fútbol Connect en su nuevo ciclo, Álvaro Peña. Profe Álvaro, coméntenos, un hombre de mucha trayectoria, de muchos logros. ¿Qué había en la mente del niño Álvaro Peña? ¿Cuáles eran los sueños que tenía cuando usted era niño? Bueno, primero quiero mandar un gran saludo a todos los seguidores de este prestigioso programa, Fútbol Connect, en la cual ya tuve un acercamiento en los inicios de Roberto y quiero felicitarlo porque en el fútbol hay que crecer. Y todos crecemos a medida de que, como vamos llevando las enseñanzas o aprendizajes que vamos aprendiendo de personas que han sido tutores, en mi caso, yo me crié debajo de las gradas del estadio Willy Vendek, que ahora es Tahuicha Aguilera. Mi madre vendió más de 40 años en el lugar de General, donde era la barra del Club Destroyer. Y ya a mis cinco años yo entré a una escuela de fútbol dirigida por el profesor Ernesto Ferrante, Ciro Medrano y el utilero Panchito. Justo yo abría la puerta de mi casa, o sea, de donde vivíamos debajo de las gradas del estadio. Salía y era cancha. A la derecha, piscina, que es la piscina del estadio ahora. Entonces, todos los entrenadores, los utileros, guardaban ahí las pelotas. O sea, que ellos se iban y yo a aprovechar de sacarme las pelotas. Y como a la vuelta, unos 150 metros, 200 metros, había un frontón. Y yo me iba con mi padre y mi hermano, que era chiquitito, Pepe, o sea, él iba a mirar porque tenía dos años. Yo tenía cinco, seis años, entonces ya yo le pegaba a la pared, de primera, de primera. Y mi padre me enseñaba. Y yo le decía, pues no, pero papá, ¿cómo usted me va a enseñar si usted es entrenador de boxeadores? Y esto es fútbol. Y él me decía, ¿no? El director técnico es uno. Porque yo también no entreno un boxeador, entreno 20, 30. Entonces el fútbol, entonces yo empecé así. Mis primeros años estuve en la escuela de fútbol de la Asociación Cruceña de Fútbol. Después a los 10, 11 años, me fui a Blooming. Me acuerdo que el profesor era Víctor Agustín Ugarte, el maestro que le llamaban en esa época y que fue un gran jugador campeón sudamericano del 63. Después a los 12 años, jugué en Colón, un equipo que entrenaba ahí en la cancha C del estadio, donde cayó el avión, donde varios que eran mayores que mí, fallecieron y varios quedaron quemados después del accidente aéreo. Y que justo nosotros, o sea, por mi madre, un mes antes nosotros salimos de ahí, de donde vivíamos, donde cayó el avión. Y es donde actualmente vivimos, que es Barrio Los Choferes. Y ya salimos prácticamente niños, porque esto fue el 75, si no me equivoco. A los 9, 10 años ya habíamos salido de ahí del estadio y aprendí a... Porque estuve en una escuela de fútbol a los 5 años y entrenaba descalzo. Pero entrenaba descalzo no, porque no tenía para un par de zapatillas, sino que mi madre llegaba y como la zapatilla era nuevita, y estaban llenas de barro, entonces era huasca. Entonces, como no había para comprarse 5 pares de zapatillas, como uno los puede tener ahora, tenía que entrenar descalzo para no ensuciar la zapatilla. Entonces me acuerdo que en esa época pues estaban las manacos. Y así empecé yo, y recién yo mis primeras chuteras me las regaló mi padre, una espuma italiana de cuero, a los 14 años. Recién usé un par de chuteras. Buenas, porque yo le pedí a Esporlandia, que eran en la época las chuteras que eran cara a la vida, que no son como las de ahora, eran más como botines. Y como vivíamos ahí, debajo de la grada del estadio, teníamos cancha a los dos lados. Entonces yo debuté en el Willy Vende a los 8 años. Exactamente. Inauguramos las luces del estadio por primera vez en esa época, era presidente el general Banzer. Me siento orgulloso porque después del 2004 dirigí Oriente Petrolero, salimos campeones, salimos campeones de la Copa Aero Sur. El 2005 fui a Destroyer, lo salvamos en descenso indirecto, directo. El 2006 fuimos a Blooming, jugamos Copa Libertadores con Santos. El 2007 me fui a Ucrania llevando un chico, Diego Suárez, que los dirigentes del Dinamo me dijeron que si pasaba la prueba yo me quedaba trabajando en el Dinamo y así me quedé trabajando 7 años allá. Esa es en la carrera como director técnico. ¿Y actualmente cómo es la relación con los jugadores mundiales? No, es buena, es buena. Bueno, nosotros nos juntamos ahora a jugar un partido aquí contra Paraguay y vinieron casi todos, faltaron Quintero, Truco y en La Paz volvimos a jugar también allá con un combinado de exjugadores de fútbol y en Cochabamba jugamos contra un combinado de exjugadores de Bisterman y nos juntamos casi todos. Entonces, eso es como una familia, ¿no? Porque nosotros para lograr ese mundial pasamos muchas cosas en el tema económico. El sueldo era 600 dólares, 20 dólares de viático diario. Eso era lo que percibíamos y que después fue creciendo, fue madurando a medida que clasificamos al mundial. Ha tenido buenos éxitos como jugador, pero también como entrenador. Sacó el campeonato de la apertura 2018. Coméntenos esta experiencia. Bueno, la verdad que en la dirección técnica mi inicio fue en Oriente Petrolero, el 2004. Trabajé un año en el club, logrando perder una final en Cochabamba por penales, pero que por mesa Oriente Petrolero lo ganó porque estaba mal agilizado un jugador. Después salimos campeón de la Copa Aero Sur y jugamos la Copa Libertadores con Junio de Barranquilla. Después pasé por Destroyer. Después en Blooming jugamos la Copa Libertadores contra Santos de Brasil. Y así se inicia mi carrera como director técnico. Y ahí yo el 2007 me fui a Ucrania y trabajé en la Reserva del Dínamo. Tengo licencia y diploma UEFA. Y desde el Dínamo llego y estoy una 30 días en San José de Oruro. No me quedé, no fue ni un partido de la Liga. El 2013 estuvimos en Guavirá. Estuvimos dos meses. Y de ahí el 2018 recién agarramos Wisterman, que quedó muy agradecido con el presidente Grover Vargas y un gran dirigente que tiene el club, el doctor Ronald Aparicio. Y la verdad que agradecido, ¿por qué? Porque en todo ese lapso demostramos el mejor fútbol del país y logramos un campeonato con justicia, ¿no? A buen fútbol, como tiene que ser el fútbol. Se ha visto que durante estos años también el fútbol femenino ha ido tomando presencia, ha ido evolucionando y por sí solo, ¿no? Porque sabemos que no hay mucho apoyo. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Claro, si hablamos de que la profesional no tiene el apoyo necesario. Ya me imagino a esas pobres chicas como Andran Arana. Entonces, yo creo que hay que trabajar más en el tema de infraestructura, porque lo que nos hace falta son canchas. El gobierno hizo canchas, pero sintéticas. Mantener una cancha. Algún día va a tener la oportunidad de ir a Europa. Mantener una cancha es como mantener, estamos hablando de una cancha que cuesta 120 mil, 150 mil dólares, solo la cancha. Entonces, si una movilidad cuesta 150 mil dólares, el mantenimiento de esa movilidad es caro. La cancha es lo mismo. Para mantenerla bien, tiene que estar todos los días regándola, poniéndole vitamina, arreglando una cosa, que no hay hormigas, matando. Todo eso es mantenimiento de todos los días. Entonces, nosotros, por eso digo 100 años luz, porque ningún equipo hace eso. Que entrenen, se fregan y no importa que las dejan ahí, ¿no? Entonces, creo que el tema de las mujeres debe ser más precario que el de los hombres. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo necesario, porque la Conmebol está combinado a los clubes, que tiene que participar un equipo de cada club que participa en el campeonato nacional. Pero, ¿qué condiciones tiene? O sea, somos pobres en ese aspecto. Entonces, tenemos que trabajar mucho todavía. Y los indicados a transmitirlo somos nosotros, los entrenadores. Porque, un ejemplo, a todo mundo seguramente le debe gustar manejar un Ferrari, un Roll Royce, ¿no? Pero cuando uno maneja una movilidad que no tiene las condiciones, se va a parar parando, se va a fregar. O sea, lo mismo sucede en el fútbol. Si no hay una buena cancha, los jugadores no van a ser rápidos, no van a tener precisión. ¿Por qué? Porque la cancha le va a rebotar, la pelota le va a rebotar por un lado o por el otro. Y no van a tener esa precisión que la tienen los europeos. Así es. Profe, para ir finalizando, como entrenador y como jugador, ¿cuáles son los consejos que usted le da a ese joven que en este momento está esperando una oportunidad o que se está esforzando para poder llegar a ser una estrella del fútbol? Como jugador, hasta ahora, yo soy sacrificado. O sea, yo me siento todavía un jugador porque todavía juego. Yo voy y entreno solo. A mí no necesito una compañía para ir a entrenar. ¿Por qué? Porque siempre me gustó. Y la parte física, la parte alimenticia, la parte del descanso. Todo el mundo dice, es un sacrificio, ¿cómo no vas a salir? Porque ahora los muchachos, 15 años, ya van a los 15. Antes no habían 15. No habían esos bailes. Después, bien grandes aparecieron los bailes, las fiestas y todo eso. Pero yo lo que aconsejo es que se cuiden, que hagan caso a sus padres, que estudien, que se preparen bien físicamente y que aunque no sean jugadores profesionales, sean personas de bien. Y como director técnico, la premisa mía es, digamos, siempre capacitarme. Tuve la oportunidad de estar con tres grandes entrenadores del mundo, como es Manuel Pellegrini, Marcelo Bielsa y Pep Guardiola. Tuve la suerte de estar con ellos, mirar sus entrenamientos, mirar su infraestructura. Por eso es que ya le había aumentado a los 100 años, porque estamos lejos todavía de... Uno ve la cancha del Tawichi, que para mí es la mejor de Bolivia, y uno va y mira dónde entrena el Manchester City. Son canchas de golf, no de fútbol. Son un pasto donde la pelota va muy rápido. ¿Por qué tienen el mejor fútbol del mundo? Porque ellos invirtieron para eso. Entonces, yo creo que el mensaje, no solamente para los jóvenes, también el mensaje es para los dirigentes. Que así como yo quiero tener la mejor movilidad, o quiero tener la mejor casa, también tenemos que tener nuestra mejor sede para nuestros hinchas, para que nuestros hijos, para que los jóvenes practiquen en una cancha donde verdaderamente se demuestre el buen fútbol, porque nosotros en Santa Cruz somos los que más exportamos jugadores a nivel nacional. Profes, muchas gracias por la entrevista. En nombre del Fútbol Connect queremos regalarles este presente para que nos tenga... No, muchas gracias. Le agradezco yo a Roberto, a todos los que conducen este lindo programa. Lo he visto crecer al programa y la verdad que me alegra. Empezaron con dos jugadores, Roberto y la señora, ¿no? Y Océane. Y Océane, claro. Ahora hay dos, cuatro, cinco... Ya es un equipo. Y seguramente va a ir creciendo, entonces eso es progreso. Los felicito y sigan adelante. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes.